Sí, no estaba dictado para mucho en la escuela el día 2 de marzo. Día 2 de marzo, la escuela estaba participando, con excepción de uno, estaba participando en el mismo momento. En el 8 de marzo, la escuela estaba participando en el mismo momento. Y pasa que ganaron dos de la escuela. La escuela estaba participando en el grupo 7 y 8, y la escuela tiene 20 muchas de una clase. Claro que la escuela tiene 20, y no debería dominar el papiamento mejor y competir contra otras escuelas. ¿Qué considera que la escuela de la escuela, de la escuela, de la escuela, para seguir practicando el papiamento? No, no debería dominar el papiamento mejor y no debería ser el papiamento mejor. Si no debería ser el papiamento mejor, es por escribir y el papiamento según la ortografía oficial, debería inscribirse en el curso, no debería estar en el curso. Si no debería estar en el curso, no debería estar en el curso en el curso. Entonces, seguir en el social y también en el público. Aún el día, empezamos el curso para inscribir. El Inancu no debería dominar el papiamento aún. Hay diferentes personas que están en el curso de papiamento. Lamentablemente, aún no tienen ningún curso en español. Papiamento español, entonces, lo que nos ponen a un trámite de día, no tenemos ningún instructor para el papiamento español. Papiamento holandés y papiamento inglés, sí te instructor. Pues, es no que te interesa pasar. Quien te instructor no hay, por tomar contacto conmigo, en académapapiamento.gmail.com, entonces, me mandan información de dos personas en la ciudad, y las de sí, papiamento. Es un poco de oro, me atiende, basta decir, Kiko, es maripo, ¿cuánto nos dice aquí? Un poco de oro, es buena pregunta. Un poco de oro está una compilación de palabras oficiales, con el tiempo que no estaba en Antía, en Traja. Estaba en cada isla, está en su miembro de la Comisión de Estandarización. Entonces, nosotros nos sentimos juntos y oficializar con la escribir palabras en el pavimento, según la ortografía oficial. Entonces, por el examen de la publicidad, la lista es la que tenemos en el pavimento de oro. Me voy a decir que el pavimento de oro está online, y es un poco que download, print, el e-book de oro está arriba a la web, y está en la busca de un e-book de oro para pavimento, entonces está en el e-book completo. Así que está print, está teniendo su teléfono, ahora que te inscribe, está consultando el e-book de oro, empezar exactamente con el que te inscribe es palabra.